la bienvenida. Ella es presidente del Colegio de Farmacéuticos de acá de nuestra provincia del Chaco, a quien bueno, vamos a escuchar al respecto qué es lo que está pasando, porque digamos que este DNU está causando muchos estragos en muchas partes que tocan el trasfondo social de nuestra provincia, de nuestra comunidad, así que le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, María Inés Arevalo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto tenerla acá en nuestros estudios, poder comunicarnos con usted y conocer también el trasfondo sobre cómo está perjudicando en un cierto sentido esta reforma que se quiere dar con el DNU en el trabajo de ustedes a la hora, por ejemplo, algo muy polémico que se da, que es las ventas de los remedios. Exactamente. Mira, para tener en cuenta primero, el medicamento es un bien social y la farmacia, por más de que se ha considerado un comercio. ¿Vos sabés que tengo mucho eco? Sí, es normal, es normal el eco. Ahí lo bajamos, ahí lo bajamos, a ver cómo se escucha usted, ahí estamos. La farmacia, si bien es considerada un comercio porque tiene una habilitación municipal, aparte de eso, tiene una habilitación de salud pública, porque el medicamento es un bien social, entonces tiene otro tipo de resguardo y otro tipo de comercialización, digamos, lo que se llama la dispensa del medicamento. En este último decreto del presidente modifica varios artículos, entre esos, por ejemplo, el tema de que las droverías puedan dispensar medicamentos. Nosotros tenemos una cadena de trabajo donde el laboratorio elabora los medicamentos, los vende a las droverías y las droverías hacen ventas masivas a las farmacias. Las farmacias son quienes entregan y venden el medicamento al paciente. Es muy importante que se hagan a la farmacia porque la farmacia puede individualizar la atención. En caso de que haya, por ejemplo, efectos adversos o medicamentos, la farmacia puede tener el control de qué medicamento se entregó al afiliado. Hay medicamentos de venta bajo receta vigilada, venta bajo receta de archivo y este tipo de medicamentos necesitan un registro especial que se llevan en las farmacias. Entonces, hacemos hincapié, por ejemplo, en el tema de este, porque la farmacia es quien dispensa el medicamento bajo ciertas condiciones de seguridad, digamos. Claro, esto, digamos, pone una crítica muy grande que quizás algunos oyentes pueden compartirlas y otros no. Quienes trabajan en una farmacia conocen de que la venta libre a la vía pública, a los kioscos y cualquier otro comercio perjudica. Y esto no pasa a ser salud, sino más bien un comercio nomás. Exactamente, sí. Hay que dejar bien en claro que un medicamento, por más de que sea un medicamento de venta libre, contiene una droga y puede ocasionar reacciones adversas. No todas las personas tienen la misma reacción a un medicamento. A veces hay que tener en cuenta que para considerarse de venta libre, a lo mejor lo que tiene es menos dosis de una droga. Pero no deja de contener una droga. Entonces, también desde nuestra institución lo que tratamos de predicar es que el medicamento se venda exclusivamente en farmacias para mejorar ese control. No solamente el tema de que sean de venta libre, sino también para saber el origen, las condiciones de conservación. Todas esas son funciones del farmacéutico en la farmacia. Claro. Y esto también, digamos, va a favorecer o desfavorecer la circulación de medicamentos falsos o adulterados si llega a concretarse. Bueno, y justamente es nuestra preocupación de que por ahí, dejando algunos espacios en este DNU o algunos puntos inconclusos, pueda favorecer la falsificación del medicamento. También en otro ítem hace referencia de que un farmacéutico puede hacerse cargo de varios establecimientos. Y eso es algo que no es correcto o no es bueno en realidad, porque un farmacéutico es responsable de lo que sucede en su establecimiento. Aquellas farmacias que tienen más de ocho horas de trabajo deben cumplir con un farmacéutico cada ocho horas para estar habilitado, porque es quien garantiza la seguridad del medicamento que se dispensó en la farmacia. Ahora, con esto, a ver, creo que es lo que piensan ustedes, sean reunidos, si se llega a realmente a aceptar este DNU, ¿las farmacias tenderían a desaparecer? ¿Algunas? Y bueno, la idea es que no es luchar por la farmacia, porque hoy por hoy el esquema sanitario está planteado para que las farmacias lleguen a todas las localidades y en algunas localidades incluso se han trabajado sobre ordenanzas municipales, en donde se asegura que cada tanta distancia conviva una farmacia, entonces uno mejora la llegada del medicamento a la población. En caso de que desaparecieran farmacias sería algo crítico, porque uno no podría asegurar la llegada del medicamento a la población. Ahora hay lugares, grandes comercios que venden medicamentos como si fuera una farmacia, ¿no? No sé si realmente, si son, como decimos nosotros, si son los originales, si son los verdaderos, o son truchos, falsos, y que no tienen idea de, o quizás, el perjuicio que le pueden crear a la gente vendiendo esos medicamentos en diferentes lugares, ¿no? Sí, nosotros venimos trabajando desde la provincia, más que nada en concientizar, porque es muy difícil, hay leyes que no nos favorecen, y que hoy por hoy permiten que la venta del medicamento de venta libre, o a veces venta bajo receta, se venda en un kiosco, fraccionado, que no es lo ideal, porque ni siquiera la persona que compra sabe qué vencimiento tiene el medicamento. Entonces, venimos trabajando más que nada en la concientización de la población. Ajá, ahora, sí. Queremos que la población tome conciencia de que un medicamento comprado fuera de la farmacia no tiene una vía legal de resguardo. Ahora, María Inés, ¿cuáles son los pasos a seguir, no? Bueno, se está viendo, a ver si se aprueba el DNU, pasará por Cámara de Diputados, por senadores, ¿cuáles son los pasos a seguir? Digo, porque no solamente ustedes, también están los abogados, hay varios sectores de profesionales en el país que levantaron la voz con respecto al DNU, que en este caso los perjudica a ustedes, ¿no? Bien, desde la Confederación Farmacéutica Argentina se presenta un recurso de amparo. Nosotros tenemos, somos aproximadamente 22 colegios de distintas provincias que conformamos la Confederación Farmacéutica Argentina y esto nos representa y es la que va a presentar el amparo el día de mañana. Se presenta mañana porque la fecha de inicio no estaba definida, entonces se considera como ocho días después de su lectura o de que el decreto se inició que empezaría a tener vigencia. Entonces, un amparo presentado mañana sería como un resguardo hasta ver qué decisiones se toman o qué pasos se continúan. Claro, he rescatado una parte de un texto, María Inés, disculpe que me extienda, ¿no? Dice, para los farmacéuticos el DNU pretende convertirla en un mero comercio al servicio de la voracidad económica, de unos pocos, ¿no? Y que el medicamento deje de ser un bien social para pasar a ser un objeto de consumo al que algunos argentinos puedan acceder y otros no. ¿Cómo sería eso, de que algunos puedan acceder y otros no? ¿Por qué dice este fragmento? ¿Me puede explicar eso? Bueno, ahí hace referencia en un principio que el presidente abre a que las farmacias puedan ser sociedades anónimas, por ahí hay grandes grupos económicos que pueden capitalizarse y el acceso, lo segundo, refiere al acceso del medicamento en las diferentes localidades. Entonces, sabemos que por ahí grandes grupos económicos se van a ubicar en las grandes capitales y por ahí lo que va a quedar desfavorecido es el resto de la población. Bueno. Claro, y con esto, digamos, ¿se pretende quizás indirectamente bajar el costo de los medicamentos al consumidor o no va a causar este efecto? La verdad que desde el punto de vista económico es muy difícil que yo te lo diga porque el precio del medicamento lo ponen los laboratorios y lo regula desde el Ministerio, digamos, de Comercio Interior. Entonces, las farmacias no intervenimos en los precios de los medicamentos, si vos te vas al norte del país o al sur, el precio es del mismo, del mismo medicamento, así que realmente no te sabría decir, cálculo que quieres, puedes llegar a jugar con la competencia económica entre los laboratorios, pero es algo que desconozco. Muy bien. En esto, Marina, yo para finalizar, ¿no? Decimos de que hay negocios, kioscos de todos los barrios que venden medicamentos que son de venta libre. A ver, vamos a decirlo. Está el actrón, está el ibuprofeno, está la vallaspirina, está la cafepirina, que bueno, lo vemos en cada kiosco que uno recorre. Ahora, también hay empleados infieles dentro de las farmacias que sacan para poder vender a esos negocios, ¿no? Sí, exactamente. Bueno. Sí, hay veces que hay cosas que no se pueden manejar, que exceden, o a lo mejor una persona viene a la farmacia y te compra una actrón y después lo termina vendiendo, quizás una actrón 400, que es de venta libre. Yo se lo vendo de buena fe en la farmacia y después lo fracciona y lo vende. Es muy difícil manejar si no tenemos los controles externos como para salir a revisar todo lo que sea en kioscos, supermercados. Hubo referencia también a las plataformas. Hay plataformas que venden, tampoco es lo correcto porque no tienen ningún farmacéutico al frente. Claro, entonces leyendo la letra chica de todo esto que quizás a veces el argentino de apurado no le presta mucha atención, es que de cierta manera quedaría muy eliminada o limitada el rol del farmacéutico. Y eso es algo triste para ustedes porque para ser farmacéutico se estudia y uno se prepara, es una vocación también. Totalmente, totalmente. ¿Ustedes se van a estar concentrando, van a realizar algún tipo de movilización para aquellos que están escuchando y quieran sumarse a alguien que sea farmacéutico? La movilización se realiza en Buenos Aires, que en realidad es una concentración cuando se presenta el amparo y los que estamos en el interior del país, los 22 colegios del interior que conformamos la COFA, nos adherimos al cierre de las farmacias de las 12 a las 13 horas el día de mañana. Muy bien, entonces muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros, comentarnos al respecto de este tema que está pasando en la interna farmacéutica con respecto al DNU y vamos a ver qué es lo que sucede en unos meses más adelante. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias.